No, yo tuve la suerte de estar en los mejores momentos, en los momentos de los ascensos, de llevarlo al club de estar tercero eterno siempre, de estar detrás de la Comunidad Central. Bueno, nos tocó una etapa de ganar todo, llegar a ascender, de la Argentina A, de la Nacional B, a primera, a defender, volver a ascender, fueron los años más gloriosos que tiene la historia de la gimnasia de fútbol. No, me pusieron una vez porque yo jugaba en Ledesma, en Jujuy, y hago un gol y me cuelgo del parapelote, pero no me cuelgo ahí nomás, me subí hasta arriba. Un periodista me puso loco y me quedó, me quedó, además porque estaba el pelo muy largo, entonces era que de correr y meter mucho. Y por ahí se da un poquito de vergüenza, viste, porque, qué sé yo, que tratan de iros, todo eso, y uno hizo las cosas, trató de hacer cosas lo mejor posible, y me gusta, obvio que me gusta, que la gente de gimnasia me reconozca de esta manera, pero sí, por ahí hay momentos que, o si no me encuentro en la calle, viene el papá con un chiquito y dice, mira, ¿sabés quién es este? Chiquito te mira que este va a hacer, no sabe. Entonces, no, él que jugó, le cuenta la historia. Y ahí, por ahí, uno se escogió un poquito, ¿no? Yo creo que es el broche de oro de cualquier jugador de cualquier país, de jugar, de remarla, porque nosotros la remamos y mucho, de sentar hora y hora arriba de los micros, porque todavía en los aviones la veíamos pasar nomás, y bueno, es algo que, como te dije, un broche de oro que cumplir, de tantos sacrificios, jugar en primera, estar de un año para otro, estar en la cancha de Boca, en la cancha de River, en Ñula, que fuese, después de haber pasado por tantos campos de juego desconocidos y feos, y bueno, eso es, las activaciones, las frutillas, el postre que tuve cualquier jugador de fútbol. En este club, las cosas, nos sorprendió lo grande que era, las disciplinas, todas las disciplinas que tiene, y bueno, y con el tiempo uno empezó a querer cada vez más la camiseta, y ser un agradecido, porque yo soy un agradecido al club, porque yo puse lo mío, pero me abrió las puertas, para que yo me pueda armar una familia, vivir de esto, y bueno, yo soy, como te voy a repetir, como soy un agradecido de gimnasia, y me quedé acá, y bueno, y sobre el año sigo defendiendo el tranchete, y cada vez la quiero mucho más, ¿no? Bueno, yo creo que tiene mucha presión, porque como yo inventé, o me salió, no sé cómo, yo dije una frase que el fútbol dejó de ser un deporte, sino es una obligación, ¿sí? Entonces, nosotros cuando jugábamos, hoy iba a jugar contra quien jugué, jugábamos igual a igual, hoy vienen, juegan a no perder, entonces cuando juegan a no perder, se tiran todo atrás, pum, para arriba, y la gente empieza a insultar, porque no meten, pero están metiendo en la forma que están jugando, y eso, si no se cambia rápido, va a seguir el fútbol feo que estamos viendo todos los fines de semana, pues jugadores hay, no es que no hay más jugadores, no, cambió la forma de vivir, de sentir el fútbol, los técnicos, pues están muy presionados, porque todos los partidos los echan, el jugador le quema la plata en los pies, no se divierte, y bueno, ya vos te pagan para jugar al fútbol, pero primero te divertís, es un deporte, ¿sí? Y si no te divertís, es como cualquier cosa, en tu trabajo no te divertís, en tu novio no te divertís, esto es mal, entonces tenemos que cambiar eso, por eso yo hace un rato atrás dije que estamos cambiando esa metodología, que queremos que el jugador venga, pratique, te divierta, juegue, se saque, esa presión que tiene durante todo el día, que tiene que la obligación sigo ganar o ganar.